Me enamoré de un tipo que parece tonto y no lo es No es un modelo de Hugo Boss pero un modelo para mí Toda su ropa anterior me enamoré de alguien que lo usa pero y fuma y huele bien No es un amante de novelas pero me entrega su amor sin escenas ni guión No tiene cabellera hermosa, no es un metro sexual de la prensa rosa Porque yo me enamoré de un tipo que no me ha dado flores ni una vez Pero lleno de primaveras, toda esta casa vacía No quiero rosas que arrancan más y el tiempo ha de marchitar Te quiero estar contigo y convertir todos los meses en a mí Me enamoré de alguien que cree que el matrimonio es un papel De alguien que se queja por todo pero me da la razón Sin pedir explicación no quiere ver que existe un Dios que puede mucho más que él Pero me lleva al paraíso cuando hacemos el amor No tiene cabellera hermosa, no es un metro sexual de la prensa rosa Porque yo me enamoré de un tipo que no me ha dado flores ni una vez Pero lleno de primavera, toda esta casa vacía No quiero rosas que arrancan más y el tiempo ha de marchitar Te quiero estar contigo y convertir todos los meses en a mí Me enamoré de un tipo que no me ha dado flores ni una vez Te quiero estar contigo y convertir todos los meses en a mí